Sal, debí esperar, amanecido con el sueño Sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sal, a ti te cambio, porque tu canto le da amor Calista de tu barrio, que va volviendo mi corazón Calista de tu barrio, que va corriendo mi corazón Estrella, tú querías, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Un aplauso, hermano ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!